Hablaré catalán, porque quiero decir en tu idioma montones de cosas. Hablaré catalán, y me voy a aprender un millón de palabras de voz. Hablaré entonces decir, qué bonito es Montuí, y qué gran catedral de Gaudí. Y poder salpicar, de sardalla y de mar, un piropo en las ramblas, de aquí ni hablaré catalán. Por todo eso y por más, además, porque siento en mi boca, como es dulce decir, lo que puedo sentir. De manera que dentro de mí hablaré catalán, hablaré catalán, hablaré catalán. Para entonces decir, qué bonito es Montuí. Y qué gran catedral de Gaudí. Y poder salpicar, de sardalla y de mar, y un piropo en las ramblas, de aquí. Hablaré catalán, por todo eso y por más. Además, porque siento en mi boca, como es dulce decir, lo que puedo sentir. De manera que dentro de mí hablaré catalán, hablaré catalán. Hablaré catalán, volveré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!